Y hasta ahora, información de último minuto, directamente a la Fiscalía. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo. De inmediato escucharemos declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Satt. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy lunes, empezando esta semana, previo a una gran fiesta patria, como es el Día del Trabajador, a quien saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras de este hermoso país, Venezuela, que han hecho lo posible siempre para que, en medio de ataques, sanciones, conspiraciones, intentos por cualquier vía violenta y sobrevenida de quebrar la estabilidad del país, los trabajadores y trabajadoras de Venezuela han sido un sostén, una reserva moral inquebrantable para la paz de la patria. Hoy, en un alcance que yo calificaría de revelador, pero al mismo tiempo, para nosotros, sin mayor sorpresa, en tanto, cuando se detuvo el 9 de abril al jefe de esta mafia corrupta, criminal, el Aysami, su operador financiero que lo utilizó para la quiebra digital, y vamos a ver luego también para el caos económico, y lo adelanto en base a lo que el día de ayer, en una entrevista televisiva, asomamos, la abierta, premeditada, conspiración política, jugando a dos bandas, es decir, el 9 de abril anunciamos que, aparte de la corrupción petrolera, el desfalco que buscaron hacer para el enriquecimiento ilícito de esa mafia, paralelo a ello estaba la conspiración económica, utilizando el sistema financiero digital para caotizar absolutamente durante los años 2019, 20, 21, 22, nuestra economía, impulsar, obviamente, un malestar social impredecible, que ha sido la obsesión de estos factores de la extrema derecha que se alían a traidores de la patria, reeditar acciones nefastas como la salida en el año 2014, su segunda, su segunda, su segunda, vamos a decir así, capítulo tenebroso, en abril, mayo, junio, julio del año 2017, que contó con la traición absoluta de factores vinculados al poder legislativo y al poder ciudadano, encabezado por quien fuese en triste hora exfiscal general de la república, la innombrable, y esta obsesión de buscar por la vía violenta, callejera, captando traidores, utilizando las sanciones económicas, que son sanciones coercitivas unilaterales, que han promovido las violaciones masivas a los derechos humanos, se le entregó un alcance al Estado venezolano de esas consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos, que han producido las sanciones coercitivas unilaterales al fiscal de la CPI, Karim Khan, en su reciente visita. Entonces, calculemos la puesta en escena de esta mafia traidora, que no tuvo desparpajo alguno para, como lo dijimos en la rueda de prensa del 9 de abril, cuando anunciamos, y que dejó perplejo a factores que decían una y otra vez, como si fuese una cantaleta durante casi un año, ¿dónde está la ISAM? ¿y el ISAM y para cuándo? Luego que se detuvo, y vean que quedaron tan boquiabiertos, que empezaron las teorías de conspiración de que, no, se lo trajeron de un exilio y lo presentaron. Fueron los tres detenidos en una misma casa, por Dios, los tres fueron detenidos en sus respectivas guaridas, que no eran una misma casa. Eso fue un trabajo que se hizo impecable, de monitoreo, de vigilancia, que se mantuvo durante todo el año 2023 y el primer trimestre del año 2024, que generó esas detenciones, y voy a dar un alcance de otras nuevas detenciones para fijar de manera definitiva el número que tenemos de detenidos, de imputados, de procesados, tanto en la primera fase de la acción judicial de PDVSA Cripto, iniciada en marzo del año 2023, y esta segunda fase en abril del año 2024. En tal sentido, el día de hoy vamos a hacer énfasis en cómo, tal como lo preanunciamos sin mayor detalle en días pasados, no era solamente corrupción moral, mental, de espíritu y de alma de esta gente, sino también la corrupción política y ideológica que los llevó, sin ningún tipo de vergüenza, a aliarse con los peores enemigos de la patria, los que han promovido, en Estados Unidos y en Europa, las sanciones de las cuales detallé contra nuestro país, que se están acercando a mil medidas coercitivas unilaterales. Vean esto, si aliaron a estas personas y el trabajo del Ministerio Público impecable, como lo hemos demostrado en tantas otras tramas de delitos comunes, de delincuencia organizada, de terrorismo, de conspiración, de combate a los delitos comunes, lo hemos demostrado. Ese profesionalismo, esa atención a lo que es la experticia detallada, de buscar, de extraer por todas las vías, utilizando la, obviamente la criminalística, la ciencia forense, los más importantes hallazgos nos ha llevado entonces a certificar absolutamente, sin duda, que había una conspiración política absolutamente ligada, totalmente ligada, a la corrupción petrolera de esta mafia y a la búsqueda de la conspiración económica. Incluso, uno de los que está hablando más que, está cantando más que Pavarotti, pero hemos... Oye, cálmate. Por parte, señor. Señor y otro señor también. Ellos, progresivamente, han ido dando los datos para llegar a estas conclusiones brutales, realmente aborrecibles, en donde se alían de forma absoluta ambos, vean esto, ambos bandos se dan asco entre ellos, o sea, se odian, se dan asco, pero dicen, bueno, vamos a unirnos para derrocar al gobierno legítimamente constituido utilizando toda la vía, incluyendo, y aparecen allí mencionados estos dos grupos de traidores y de la extrema derecha con apoyo extranjero a la operación Gedeón. Tenían que ver estos corruptos petroleros de forma visible, lo sabían de la operación Gedeón. de verdad no tienen perdón, no tienen perdón. Por lo tanto, es esa unidad de los sectores traidores a la patria que se infiltraron en PDVSA, en Zunacri, etc., con la extrema derecha rancia, fascista, que odia al pueblo de manera tal que lo vemos en las imágenes, en los videos, no permiten que se le acerque a la gente y cuando lo hace es un rostro de asco, de repugnancia absoluta, pero dicen como ellos hablan, vamos por la coartada electoral que sea la excusa para la insurrección, no les va a servir, no les ha servido. Por lo tanto, quiero destacar que los actores que aparecen involucrados, y lo voy a dar en secuencia, en esta lamentable conspiración política vinculada a la corrupción de PDVSA-Cripto, en primer lugar, es el jefe de esa mafia de la ISAMI, como jefe político de la banda criminal. En segundo lugar, aparece a quien él lanza como intermediario, como especie de enlace para ser su representante, y ahí lo vamos a visualizar, a Samar López lo colocan como el enlace, el representante, el embajador, entre comillas, de la ISAMI y del grupo que él lideraba, que son todos los detenidos, óiganme, en esta conspiración política no es que están solo estos tres, más lo de PDVSA-Cripto en la segunda fase, no, todos los detenidos en la primera fase, también, los 54 detenidos que sabían de esto. Aparecía entonces como el intermediario, el representante de él, para hablar con estos factores. Por lo tanto, yo quiero que vayamos un poco visualizando, ¿no? Este aparece como el principal jefe político de la mafia corrupta criminal, este bichito. su mano derecha, su mano derecha para este plan era este que está acá, porque aparecía hablando, bueno, ese, este sujeto me confesó a mí, Samar López, en varios días de entrevista, que él calcula que pudo haber hablado desde el año 2018, 2019, 2020, y en adelante, más de 40 horas, calculemos lo que es más de 40 horas por, él dice, un programa que se llama Zoom, de teleconferencias, y aparte de llamadas telefónicas, pero cuando hablaban en banda, cinco o seis de ellos, era a través de esa plataforma Zoom. obviamente, estos dos que he mencionado, aparecen también ahora, y es importante expresarlo uno a uno, con manos derechas que tenían en ese momento como Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comerción y Suministro, Yoseli Ramírez, Superintendente Nacional de Cripto Activo, Uber Roa, entre otros, ¿verdad?, el entorno más directo de esta persona, con, nada más y nada menos que, vamos a ver acá uno a uno, Julio Borges, no te vayas de maya, Borges, todos sabemos que eres un chorreado, pero calma, lo bueno no ha empezado, este bichito, que es el que se la daba de alzado diciendo en el mundo que gracias a él, pues lo decía, yo como canciller del gobierno del malbañado innombrable, yo soy el responsable y logré, y logré, decía él, que se dieran todas las sanciones contra Venezuela, que han matado a mucha gente, ojo, que han impedido la compra de alimentos y medicinas en el peor momento de la pandemia, porque conspiraban en el peor momento de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Entonces, este se ha llenado la boca de decir en el mundo que él fue el responsable, es como su, vamos a decir así, su trofeo, póngame la medalla por haber sido el responsable de que en Venezuela haya mil medidas coercitivas unilaterales que han matado a mucha gente de hambre, de falta de medicina, él, y obviamente toda esa extrema derecha que lo ha apoyado con el tema de las sanciones, porque no han pedido que se levante ninguna y no se ha levantado ninguna, eso de la licencia es un aguaje, ni una sola medida fue levantada. No había por qué sorprenderse aparece también este sujeto, una persona que ha llevado a la muerte con el programa La Salida y los firmantes con él a centenares de venezolanos en el 2014 y en el 2017 obsesionados por el poder. Aparece también este tristemente célebre personaje Carlos Ocariz. Ellos todos decían que eran enemigos, Leopoldo López por acá, Carlos Ocariz por acá, pero no, aliados hasta la máxima potencia. Este que en una de las distracciones telefónicas parece como que tuviera hipos y sufre como de reflujo hablando. Carlos Vecchio se la creía que era embajador y vean los nombres que se pone este se pone el nombre Silver de verdad es algo asqueroso. Este se autonombra este que está acá Derek o sea qué es eso Silver y Derek eso parece como que en la película aquella secreto de la montaña Silver y Derek actores de reparto Silver es el señor Vecchio y Derek es Leopoldo porque así se llaman ellos entre ellos y aparece James Story como el enlace de una potencia extranjera para a todos ellos vincularlos uno a uno en esta grandísima acción brutal criminal contra nuestro país. Los detalles de cómo fuimos logrando llegar a esto que estoy aquí describiendo es que durante las investigaciones aparte de las entrevistas etcétera se hacen se hace un trabajo de ciencia forza impecable que el ministerio público lo ha demostrado en innumerables casos. Los más emblemáticos que la gente pudiera recordar no son los únicos el esclarecer el crimen contra Carlos Lanz o este o este símbolo de la música cancerbero no, no muchísimos otros más por eso el ministerio público hoy en Venezuela tiene sorprendentemente para algunos para otros no más del 70% de credibilidad en la gente de cualquier signo político o ideológico y como decía el jefe de estado en varias alocuciones nos ha colocado lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y así mucha gente lo percibe también como uno de los ministerios públicos de mayor profesionalismo en América Latina y el mundo producto de todas esas experticias y como una línea de investigación que no podíamos dejar el ministerio público no podía dejar de ver esa línea de investigación la conspiración política en medio de la trama PDV Sacrito incluso la entrega de buques de barcos a estos factores con los cuales estas personas hablaban porque está la corrupción petrolera de estos factores también no solo Jocelyn no solo Ubel no solo Pérez Suárez no solo Samar no solo el Aysami no también estos factores extremistas de la oposición se valieron como contraprestación de contratos petroleros por lo tanto pudiéramos decir que hemos logrado desmembrar una red de funcionarios que usaban no solamente sus cargos para realizar operaciones petroleras sino para trabajar en contra del gobierno legítimamente constituido y producir ellos decían más allá de la ruta electoral decía Samar me encanta porque aquí se está hablando cosas más allá de la ruta electoral que es algo más allá de la ruta electoral intentos de magnicidio conspiración golpes de estado por lo tanto dicho esto es bien importante destacar como colofón de este prólogo que la manera como actuaron en el móvil aparte de vender productos en el mercado sin que fuese luego registrado la monetización de los mismos en el banco central comercializados los productos asignados legalmente los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA sino que se distribuían en forma vital y criminal entre todos los involucrados incluyendo dice uno de los delatores y por reserva legal no voy a mostrar el video completo de esa confesión revelaba que le daban esos contratos también producto de esta forma totalmente irregular de distribuirlo se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización se solicitaban divisas para garantizar acceso a los contratos los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria y para ello se utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles que servían para legitimar estos capitales en tal sentido y de esta manera ya para ir llegando a los hallazgos recientes no me cabe duda que el objetivo y el fin de esta mafia no era otro que implosionar obviamente la economía nacional destruir la moneda como lo expliqué en ruedas de prensa anteriores destruir el bolívar llevar hasta su enésima potencia la elevación del dólar paralelo quebrar el plan de recuperación económica que llevaba el estado venezolano y obviamente unir todo esto que digo a la conspiración política se trata de los responsables principales de los que aparecen aquí con estas mafias todo el conglomerado que apoyó al llamado gobierno y que interino o sea gobierno de de muñequito de trapo será porque interino que lo que hicieron fue provocar como sabemos el desfalco al país robando sigo monómero el oro que tiene Venezuela en el Reino Unido sumas millonarias en Portugal y otros países por lo tanto ya con atención vamos con atención con calma como diría un amigo calma vamos con atención pero póngase un pañuelo en la nariz por favor a oír oigan bien esto es esto son un poco más de diez minutos de de las horas y horas que hemos podido extraer y unir para enlazar la evidencia más brutal de la traición de la corrupción moral política y de todo tipo de estos sujetos veamos entonces en el presente audio hablando estos personajes Julio Borges Samar López y Carlos Ocariz adelante ¿qué le transmitiría tú ahorita a Tarek qué cosas le dirías? bueno yo estoy tomando nota me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco pero con un sistema muy serio estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada pero con el mayor de los contenidos posible y bueno veo que la propuesta es más amplia que la electoral lo cual me satisface mucho también pero bueno partir por ahí es una realidad porque el tiempo va a apretar en cuanto al cronograma y las decisiones que se tomen ahora son trascendentales para el desenvolvimiento de esa elección así que es natural que se hable de eso y lo que sí les digo es que yo noté el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto y lo que sea necesario hasta que como insisto ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa sin ningún apuro pero yo creo que eso es un objetivo por lo menos para mí de mediano plazo para que para que se vean a las caras y puedan sentir realmente la temperatura correcta del agua pero bueno yo estoy esquematizando esto de la mejor manera y bueno lo veo en lo institucional en lo interno en lo del partido en lo internacional como esos cuatro puntos iniciales en lo que se vea bien claro la urgencia de la parte europea creo que con eso podemos comenzar y ya mañana tener un feedback ¿no? no lo que te decía que o sea hemos tocado otros enlaces importantes pero nos falta como decía Julio creemos que en este momento el peso es importante y por eso queremos más bien escucharlo y que nos escuchen pues ¿no? pero si creemos que sea una oportunidad inclusive los mismos americanos ellos están este también evaluando todo pues ¿no? y creo que también hay posibilidades ahí o sea creo que que es un momento bueno para hablar y más con la pandemia o sea pareciera que la pandemia va a a impulsar o a crecer más esto nos obliga a todos a buscar centro y a buscar cómo nos podemos apoyar unos a otros ¿no? por la gente sobre todo entonces me parece que hay muchas oportunidades para o o muchas cosas se están dando para poder promover este por lo menos esta es conversación para ver qué pasa ¿no? bueno fantástico yo no pude adelantar mucho porque no sabía el contenido de esta conversación así como ya la estamos teniendo y le ofrezco por supuesto todo un apoyo a todas luces en este momento realmente es más bien una gran ventaja ¿no? porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno ¿no? yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial me gustaría tener un feedback en las próximas 12-14 horas y llamarlo de inmediato para saber cómo andamos yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas ¿ok? y después ustedes tomarán las riendas bueno que de hecho las tienen digo la comunicación directa me refería yo a eso ¿para qué? ¿eso se puede lograr? que en un momento dado la comunicación sea directa realmente teniente más bien nos da mucha confianza en esto ¿sabe? Julio yo estaré el tiempo que sea necesario y eso no es un problema ¿ok? ¿aquí no nos entendemos a la política o vemos qué carajos hacemos? ahora por supuesto el plan de Maduro es quedarse eso no podemos obviarlo ¿entiendes? entonces mira vamos a que queremos que Maduro se quede no entonces ok está bien nos tenemos que convencer de nosotros que ese no es el objetivo pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse eso no podemos desaparecer ¿entiendes? que queremos que los Estados Unidos dice sabemos que los estadounidenses que se tienen que ir en 48 horas se van a hacer dos cercanos colaboradores y se van a pagar eso también lo sabemos pero eso tampoco significa que eso va a pasar entonces en el medio nos toca a nosotros que al final mira Trump un día va a dejar de ser presidente allí ni un día lo van a cambiar para el Medio Oriente las flores se irán para donde se tengan que ir y nosotros vamos a quedar con este país compadre sí, sí, sí ¿y cómo va todo? bien, bien mira hay cosas que quería hablar contigo que yo creo que son importantes ok este y te las hablo como como amigo tuyo para ver cómo cómo las hacemos ¿sabes? ok, perfecto este fíjate yo estaba diciendo lo que hay una cantidad de rumores de vainas militares arrechados pero fíjate yo 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 lo que lo que te digo es lo siguiente que que ver cómo lo podemos replantear en 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 respuesta de vuelta ok ayer ayer hablé con Jimmy y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo llamámoslo así que donde está la gente de la Casa Blanca Mauricio donde está el el embajador Cosa que es el el segundo de la Secretaría de la Casería Gringa y estaba él ¿no? y me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él y tú y yo pues o los tres entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente que Jimmy me dice mira mándale a decir a Samar que nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas entonces nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y ¿cómo le llamaríamos? como disruptivas como cosas verdaderamente impactantes entonces me dio una cantidad de cosas que te las enumeró me dijo por ejemplo necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen necesitamos que se liberen la gente que está presa allí de circo necesitamos que nos den ayuda por ejemplo para tener información y me dio una cantidad de cosas de ese tenor como cinco o seis yo le dije mira Jimmy Antonio bueno si eso no se hace nosotros vamos a cortar la comunicación con él y dile que nosotros le ponemos un ultimátum porque si no vamos a poner lo que habíamos hablado que es el tema de una recompensa sobre su persona entonces yo le dije mira Jimmy yo creo y te lo digo como alguien que está 100% con las antenas en Venezuela que pedir eso y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido a menos que ustedes digan bueno vamos para adelante y vamos a atropellar a todo el mundo y se acabó pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que si tiene poder entonces este él me dice sí pero nosotros lo que no queremos es de nuevo entrar en una dinámica de hablar y hablar con Samar este como pasado y que no se no se llegue a nada entonces este honestamente parece que 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 no no se está entendiendo o sea no se entiende bien las coordenadas de todo esto ¿no? y este es probable que hay una enorme presión allá de que tiene que lograrse si así algún tipo de solución eso también yo creo que está en la cabeza de ellos y yo lo que veo que es lo que yo te planteo es que este quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables y este a mí lo que se me ocurre lo hablé con Jimmy también esta mañana le dije mira voy a hablar de nuevo con Samar y le voy a plantear las cosas más fáciles porque yo quiero ser muy transparente con ellos y muy transparente contigo lo cual te agradece enormemente porque tampoco quiero tener la percepción de que yo estoy de alguna manera como intermediario casi yo simplemente soy un facilitador y no quiero no quiero este ni que ellos me pongan a exigir cosas imposibles ni este ponerte a ti en una situación este también desagradable que para para ti para mí estas cosas entonces yo lo que creo y ahí es donde yo estoy que te apuntó las cosas con la mayor confianza que yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas uno que ya lo teníamos hablado la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot así sea unos minutos para poder tener un intercambio de percepciones o de diagnósticos de cómo lograr una solución política en el país creo que eso sé que no es fácil ellos no entienden la dificultad pero cuando yo le dije esto a Jimmy esta mañana y me dice Julio pero si nosotros estamos confiando en ellos para que haya nada más y nada menos que la posibilidad de un cambio democrático y político en Venezuela cómo cómo vamos a confiar que ellos son capaces de hacerlo si ni siquiera tienen la voluntad o el valor para hacer una llamada telefónica refiriéndose a entonces entonces mira yo no sé Jimmy por decir ellos tienen un nivel de penetración de inteligencia que nosotros mismos no sabemos honestamente no lo sé o espero que les da miedo y punto que también es un sentimiento válido y humano en ese infierno y la otra cosa que se me ocurre es este que creo que pudiera ser algo de bajo riesgo algún tipo de información que él pueda suministrar bueno realmente asqueroso todo lo que hemos oído que repito es un breve resumen lo más quirúrgico de largas aborrecibles vomitivas conversaciones de esta mafia que ahí estamos viendo ahí estamos oyendo pensaron y tal vez piensan aún que Venezuela como dijo una traidora a la patria ya desde su cómodo exilio en Europa sobrina de un criminal asesino responsable de la masacre del Caracaso sobrina del general Sujú ellos creen que Venezuela es el patio trasero de los Estados Unidos y por lo tanto hablan actúan se expresan con tal nivel de entrega que es impresionante acaso Borges Ocarilla y Samara estaban hablándole a una asamblea comunal en el barrio Simón Rodríguez del Tigre o en alguna barriada popular de Caracas estaban hablándole a un colectivo social en Petare no hablaban casi que rendidos arrastrados nombrando como si fuesen dioses a James Story y a una persona que obviamente juega un papel sumamente delicado en toda esta trama como es Foley Rafael Foley lo mencionan varias veces ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? porque es que el AISAMI Samara y todo el grupo todo el conglomerado corrupto que lo acompañaba tenían esos enlaces con Story y con Foley que eran en la línea directa del gobierno de los Estados Unidos de América para favorecer proteger y ejecutar y desarrollar este plan tan terrible que le ha causado nunca debemos de olvidar esto que le ha causado un daño todavía incalculable a la nación venezolana porque las sanciones económicas impuestas donde Foley Story fueron protagonistas locales pero eso obviamente lo decidieron entre Obama Trump y Biden obviamente a escala a esas tres escalas estos lacayos estos traidores a la patria que no o sea que nacionalidad venezolana pudiéramos decir tienen los abrazaban para que el plan se ejecutara y fíjense fíjense lo grave que propone lo que pasa es que no pudieron hacer acciones terroristas en cárceles donde estaban los presos de Cidgo los llamados entre comillas presos políticos que eran todos los vinculados a acción terrorista operación hedión acción terrorista intento de magnicidio con drones asalto de cuarteles etcétera calculemos lo que este hombre le proponía así bueno mira hemos pensado esto para que tú lo hagas él dice él como un sumiso ok si si ok ¿usted cree que lo escogieron de gratis? no lo escogen porque es el operador financiero de la mafia particularmente jefaturada por el AISAMI y obviamente en ese extracto que pudimos oír y ver un audio video queda clara queda clara el plan que tenían en marcha de disolver el estado por cualquier vía antidemocrática imponer y continuar con las sanciones que tanto daño repito le ha hecho al humilde trabajador al funcionario a los empresarios que han quebrado a muchas empresas producto de la persecución hasta ahorita transnacional contra quien desea ser de forma lícita un comercio un negocio pero como le protegen a esta persona luego sus vidas sus bienes en el mundo sus fortunas malavidas entonces no puede no puede haber un doble racer un doble discurso no pueden decir que luchan contra la corrupción y aquí están los corruptos tal y cual cuando ellos aparecen de frente metidos en la corrupción petrolera del desfalco de pv sacripto aparecen todos metidos porque el propio Samar ha confesado como eran esas transacciones y los contratos que le daban por lo tanto si quedaron un poco pensativos con este cochino audio video veamos este segundo donde aparece como personaje dos actores de de secreto de la montaña Derek y y Silver Leopoldo López Samar López y Carlos Vecchio veamos por favor a lo mejor este es un momento que es más interesante para plantear lo que habíamos hablado hace una hace unas semanas me gustaría escuchar tu la apreciación de ustedes de las conversaciones que han tenido pero yo creo que esto puede ser incluso un momento más más interesante para poder avanzar pero bueno lo dejo hasta aquí en esta primera y larga intervención tranquilo buenísimo no prefiero mira a ver que ahora nadie sabe nada porque todo el mundo está súper cauteloso y eso es una realidad no es que tú vas ahora de visita y están tan esplendidos como en el pasado y es muy natural porque ahí hay una combinación de la tenanza esa que describe es perfecta y la cohesión viene como producto del terror ¿por qué? porque fíjate están allanando hasta oficiales como te comenté un caso personal que conozco y algunos otros que hemos escuchado gente que tenía una distancia suficiente como para no estar metidos en el rollo o que no sabían ni siquiera de qué se trataba esto pero eso va a ser muy disuasivo yo hoy logré hablar con que es el único que he hablado largo rato de este tema descarnadamente porque lo vi en un sitio fuera de su despacho y ellos en su despacho son bastante cautelosos ¿no? pero cuando hablé con él me dije mira aquel que estaba pensando en ¿cómo se llama? o coqueteando con la idea de establecer algún tipo de acuerdo hoy ya está muy temeroso y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto eso fue hace ya unos ocho días yo no he visto mayores avances o por lo menos no han dejado saber que hay mayores avances realmente lo que están haciendo es como refritos y sacando la cosa por pedacitos estirando la liga pero lo que sí es cierto es que las condiciones que pueden causar el descontento siguen estando pueden incrementarse con respecto a lo otro yo recuerdo haberle a todos haberles advertido de un oficial que ahí estaba que yo les conté que salí en contacto con ellos ¿no? se te agarraron desde que era y oye mira yo a ese señor no lo conozco no sé es la primera vez que escucho ese nombre o sea lo dije porque bueno porque lo escuché y me pareció sensato y que no no era una traición para ningún lado decir una cosa que es una realidad ¿no? a mí lo que pensaba si tú no lo dijiste diez días antes así es y si a él no tenía ni puta idea de esta manera era yo yo sí veía que hablaban de este plan y a mí me pareció una fantasía de televisión más ¿no? pero bueno mira cómo resultó esto ¿no? pero a ti cuando te lo mencionaron te lo mencionaron con un grado que estaba allá montando una operación para ellos no a mí me lo mencionan como que el tipo se sentía abandonado es decir recordamos un poquito el contexto y qué coño o sea mira ahora yo quedé aquí estamos jodidos y van entonces estaba hablando con que hubo un contacto directo telefónico ¿sí? o sea como invitándolo pero tampoco me lo dijo no le dio mayor énfasis no hubo ningún punto acentuado en la conversación fue algo muy light y yo con la misma se lo transmití lo que para mí era relevante era que alguien que había estado ahí seguía en contacto con este pero no vi nada extraño pues no vi nada extraño solamente obviamente cuando sucede toda esta situación que esta ha sido una situación sobrevenida hemos hablado de varias pero no sabíamos esta apareció el nombre y si lo hablé con el alcalde y yo mira fíjate esta vaina ¿no? curiosamente lo que yo creo que haya ocurrido hermano es que a él lo por frustración por desesperación por personalidad también por muchos factores lo lo asumieron pues como como propio y consciente o inconscientemente él entró en ese juego la sociedad civil no puede estar subyugada a un esquema coño que la fuerza nos tiene yo te digo o sea a veces hay palabras que para mí son duras y espero me entiendan y lo voy a decir francamente a veces cuando hablamos de dictadura a mí me parece muy pesada la palabra ¿no? y yo bueno pero me cuestiono bueno como buen demócrata coño pero si algo se parece a una dictadura es ahora ¿viste? o sea tú tienes la expresión del poder de las armas en la calle la tienes allí ahora la expresión tiene control absoluto de la movilidad de las personas de los alimentos de los bienes de absolutamente todo en el país ¿el doño? no, no, no y además tengo otra persona también que seguramente tiene conocimiento ¿ok? perfecto eso no es un hecho bueno nada no usted sirve Jorge si usted tiene algo alcalde pero si no no, yo diría yo diría Sammy digamos avancemos en el plan que nos habíamos trazado y veamos cómo a raíz de esa conversación podemos conseguir las pruebas de amor necesarias y me tocará aquí bregar eso porque en la medida que presentemos algo más concreto me va a permitir a mí contrarrestar la otra matriz que se han sembrado que alguien ha sembrado y que me toca combatir ¿ok? ok este y ahí es donde yo voy Chamo y si quieres monta tú si quieres mañana mismo con el Águila y hablamos con el Águila mañana y nos alineamos y vamos para adelante pero yo comparto con Derek que si si antes era más importante reunirse ahorita con mucho más razón Carlos Vecchio habla de que tenían que entregar pruebas de amor pruebas de amor vean esto ¿no? hablando ellos de la operación Gedeón lamentándose del fracaso de la misma porque en el desarrollo de las largas horas comentaban con decepción por qué y cómo esa operación había sido truncada incluso vean esto ¿no? participaron terroristas mercenarios entrenados en Colombia protegidos por el gobierno de Duque en su momento teniendo como jefe a un criminal traidor como Clíber Alcalá que tiene cuatro causas pendientes acá en Venezuela y una solicitud de extradición y ellos toda esa operación que que fue planeada que fue tercerizada por una agencia mercenaria llamada Silvercorp donde estaba Grudó que hubo un contrato de ello incluso tasado en su momento por casi 300 millones de dólares y entre otras acciones era el intento de magnicidio asalto a carteles asesinato serial de autoridades civiles y militares del país ellos le dan el eufemismo de la operación de las lanchitas ahí no aparece en el audio porque pero es para que tengan una idea ¿no? o sea una acción criminal terrorista que iba a bañar de sangre el país ya luego que fue derrotada para ellos era vista de esa manera con ese eufemismo incluso vean como abiertamente en los audios refieren que está muy contento Samar y el equipo y vean como él decía que era importante que el Aysami conoce su opinión y él le decía no yo estoy haciendo ya todo el esquema parezco un estudiante haciéndole el esquema para presentarle todo el plan puede decir el Aysami y su grupo que no estaban metidos en esto cuando el reporte directo se lo daba Samar de las conversaciones a el Aysami y luego éste le mandaba los mensajes de vuelta del desarrollo del plan y tenían conocimiento ahí se ve clarito que sabían todo lo que iba a ocurrir con el tema de Gedeon de hecho nombran a un militar desertor sequea vinculado a Pimienta también al capitán Pimienta que luego participaron no solamente en el golpe de estado del 30 de abril sino en la operación Gedeon sale mencionado allí realmente sin palabras esta serie de hallazgos de revelaciones de la abierta conspiración política violenta apátrida para desde PDVSA Cripto ejecutar un plan que nos iba a tener en este 2024 en llamas sin duda sin duda algo así parecido a lo que ha hecho Israel en Gaza tierra arrasada para la toma del poder por la fuerza nadie puede creer cuando hablan de momentos electorales no que vamos a una opción electoral cuando hay estas evidencias porque no hay coherencia en esa forma de expresarse por un lado hablando y que vamos a hablar vamos a la diplomacia y por otro planeando operaciones terroristas de falcos petroleros conspiraciones económicas robo activos del estado pero vean este último breve video muy breve largas horas de confesión y de delación de Samara López ocurrida apenas este sábado hace unos días desde hora de la noche hasta la madrugada donde certificó comprobó confirmó y nos dio claves más allá de lo que ya teníamos de las extracciones forenses de las extracciones telefónicas digitales utilizando la ciencia forense de este ministerio público los órganos auxiliares está rozagante el señor Samar pero a la vez se le dice muchas veces oye descansa porque estás afónico de tanto hablar de tanto delatar cálmate por parte voy a solamente a mostrar unos segundos de lo que fue su larga cooperación con la justicia certificando todo esto que aquí él no puede negar lo habló lo dijo con estos actores de la extrema derecha tanto de Venezuela como de Estados Unidos adelante siendo sábado 27 de abril del año 2024 siendo las 9 y media de la noche paso a continuación a describir una serie de hechos que han salido en la lista de investigación de todos los últimos días en el caso de la trama de ese evento así fue que empezó obviamente lo detuvimos porque tenemos que ser respetuosos de la reserva legal porque los datos que nos ha dado que nos ha aportado de nuevos actores es sumamente importante para esta vamos a decirlo así importantísima fase de una línea de investigación que nunca descartamos que era que estas personas tenían un plan político en cierne con factores externos e internos y ahí está demostrado está absolutamente demostrado ratificado en varias declaraciones pero la más reciente fue ese comienzo que mostré allí del sábado pasado por Samar López que era repito una especie de representante directo de la mafia PBSA Cripto para armar este conglomerado donde participaban a veces en las conferencias de Zoom hasta seis personas en vivo y directo entregando no solamente planes y claves sino también expresando un odio absoluto por el pueblo de Venezuela por lo tanto nos queda como conclusión referirles en primer lugar que este caso su desmantelamiento de la corrupción petrolera de la conspiración económica y de la conspiración política es una victoria absoluta del Estado venezolano de las instituciones democráticas de la alianza cívico militar que se instaló acá a partir del triunfo constituyente del año de 1999 sin duda una gran victoria pudiera decir como conclusión un triunfo absoluto que ha logrado desarrollar en estas en estos meses en este último año una investigación impecable que vean ustedes porque es interesante referir el número de detenidos comparándolo con la cuarta república durante los años 60 70 80 90 yo pregunto y quiero que me muestren pruebas reales cuántas tramas de corrupción que pudo haber ocurrido en esa época fueron presentadas por el ministerio público de cualquiera de esos fiscales generales y de los tribunales de penales y de la llamada en aquel momento corte suprema de justicia y sus tribunales penales ordinarios la única que la gente recuerda es la del chino de recadi no recuerda más otra esa fue la trama que supuestamente develaron el chinito de recadi realmente sin palabras vuelvo a repetir solamente voy a volver a repetir solamente incluyendo PDVS a Cristo en el desmantelamiento que existió en la cuarta república 40 veces peor que ahora porque el propio Arturo Hullar Pietri yo mostré ese video en mi cuenta X en el año 1995 revelaba que en poco más de 20 años a Venezuela a los gobiernos de la de la cuarta república de Carlos Andrés Pérez de Lucinchi de Luis Herrera de los dos de los dos gobiernos de Carlos Andrés y luego de Caldera le habían entrado decía Hullar Pietri aproximadamente 300 mil millones de dólares y en ese momento cuando Hullar Pietri desarrolló esa entrevista en el año 1975 Venezuela aparecía como el país más pobre de extrema miseria de toda América Latina pero no las empresas petroleras las tenían estaban en manos de las transnacionales norteamericanas eso lo sabe aquí todo el mundo pero nosotros hemos investigado 32 tramas incluyendo la de PDVSA Cripto en ella se han judicializado 290 personas y 76 han sido condenadas entre los procesados hay 4 expresidentes de PDVSA pero quiero destacar si nos vamos a una línea de acción mayor de lo que es la lucha contra la corrupción este ministerio público ha imputado a 12 mil 639 personas por hechos de corrupción se han acusado a 11 mil 254 y se han condenado a 4 mil 810 dentro de esto incluimos a los 420 exfuncionarios del ministerio público que en mala hora siendo fiscales auxiliares provisorios ex directores o ex fiscales superiores mancillaron el honor y el nombre del ministerio público así que para terminar esta rueda de prensa y darle la palabra a un periodista internacional solamente quiero decir que queda una gran lección queda una gran lección quien se atreva a mancillar el honor de esta patria para venderse una potencia extranjera para promover terrorismo conspiración y guerra para robar para desfalcar sea quien fuese ahí hemos mostrado el adelanto de procesar a 4 ministros de PDVSA de petróleo y a presidentes de filiales dentro de esos casi 35 altos mandos de esas 35 tramas de corrupción petrolera de veladas casi 300 detenidos expresa claramente que no va a haber impunidad ni contra los traidores a la patria que utilizando la política se convierten en agentes al servicio de una potencia extranjera ni a los corruptos ni a los terroristas ni a los que practican cualquier delito vinculado a cualquiera de las maneras que castiga la ley venezolana sean delitos comunes sean de delincuencia organizada sea de violaciones a derechos humanos sea de conspiración de corrupción etcétera muy buenas tardes realiza la pregunta el periodista Luis Guillermo García por Telesur buenas tardes fiscal buenas tardes compañeros gracias por aceptar la insistencia a nuestro requerimiento para preguntarle fiscal sería útil porque en los videos pues se observa y se escuchan algunas algunos mensajes como encriptados nos gustaría saber cómo es este flujograma cómo es este organigrama de esta trama de conspiración corrupción es decir cómo sale el dinero de PDVSA cómo llega a manos de todos sus grupos conspiradores de qué manera se invierte cómo es ese procedimiento y al observar que está Carlos Ocarilla está Leopoldo López y Leopoldo López a su vez es aliado de Guaidó y Guaidó es aliado de otros componentes de la oposición radical podemos sospechar que pueden haber otros factores de la oposición incluso compitiendo en el proceso electoral no sé muy bien tu pregunta como buen periodista aparte reflexiva es capciosa yo la calculo como queriendo dentro de lo que tú has eh diagnosticado cierto que esto no pareciera ser solamente los que están allí algo así como que no son todos los que están allí porque incluso Leopoldo López hacía todo esto estando donde en esos momentos él estaba refugiado como buen cobarde en la embajada de España y mira desde donde él armaba todo su plan ¿no? mencionaste a quienes aparecen en los audios y yo te puedo confirmar en base a tu incisiva pregunta porque en verdad es un es un ampograma lo que aquí se está construyendo en base a todo esto que te menciono porque fíjate solamente con la trama de PDVSA Cripto en su primera fase hablamos de 54 imputados procesados y acusados ¿verdad? pero en la segunda fase yo te puedo ya confirmar que el número asciende a 14 más 66 personas vinculadas y todos estaban metidos en la conspiración política y obviamente que así como fíjate se comienza el 9 de abril esta segunda fase con 3 detenidos fueron luego sumándose otros 3 más luego otros 3 más hasta llegar al número actual yo para nada descarto que en la trama de conspiración política haya otros factores extremistas vinculados no es que no lo descarto es que la hay lo que pasa es que no en este momento no me corresponde develar esos nuevos nombres que hoy no he dicho pero que efectivamente tenemos el registro de que aparecen vinculados a Samar López por conversaciones telefónicas por enlaces directos con él y con la mafia que representaba tanto en la corrupción financiera el propio Samar y el Aysami conclusión no se descartan nuevas detenciones no se descartan que aparezcan nuevos nombres en la conspiración política porque todo nos va llevando a una suma de evidencias que está culminando con nuevas detenciones nuevas revelaciones porque fíjate cuando ocurre la detención del 9 de abril de la Aysami de Samar y de Serpa los tres vinculados a tramas de corrupción y tramas políticas de conspiración los tres sin excepción nadie lo creyó el impacto fue tan grande que duraron días sin responder quedaron cesantes la plata que gastaron en donde está la Aysami y el Aysami para cuando etcétera se les acabó y cuando empezaron a hablar eran lo que era o sea quedaron balbuceando no que sí que no que estaba en Dubai que se lo llevaron que estaban los tres metidos en una casa están los videos de las detenciones en sus tres guaridas diferentes que van a estar sabiendo estos mercenarios que lo que hacen es buscar en las letrinas chisme de personas que para nada saben de inteligencia eso es un trabajo de profesionales donde la persona tiene que ser sana mental físicamente sin vicios pero entonces se buscan unos tarifados que se ponen este Luis Guillermo a a elucubrar y de verdad que es bueno así porque siguen mal informando y nosotros seguimos informando de manera objetiva independiente imparcial si alguien hoy está claro de los llamados fake news de los potes de hume etcétera es el pueblo de Venezuela que nos han sometido a un bombardeo de guerra sucia de contrainformación a partir del año 99 sin descanso pero el pueblo es consciente y se va dando cuenta ahí están señores ahora a mí no me sorprende no sé si a ustedes les sorprendió primero el examen y para cuándo y todo lo demás ahora que están detenidos le han salido defensores en las redes que pobrecitos que pasó que por qué no aparecen más que dónde están ahora que será que los están torturando será que están enfermos pero perdón si estaban pidiéndole la pena de muerte creyendo que la justicia no los iba a procesar yo dije cuando tuviésemos los elementos de convicción iban a ser procesados se consiguieron allí están ahora vamos a la fase lo anuncio así para terminar a la fase de audiencia preliminar van a ser acusados en el momento correspondiente como lo establece la constitución y la ley no solamente imputados van a ser acusados por los delitos que ya informamos en su momento en los próximos días muchas gracias bien escuchaban declaraciones a esta hora del fiscal general de la república bolivariana de venezuela taret williams y los nuevos hallazgos en esta trama denominada pdbsa cripto con esta información yo retorno al contacto los estudios de venezolana de televisión adelante adelante